hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de los nuevos suscriptores que han estado aquí llegando y pues de antemano un saludo a todos a todos y cada uno de los que pues ya están aquí desde hace tiempo en esta ocasión vamos a cocinar un pan de elote que este a mí personalmente me gusta mucho el elote y pues en un pan pues ya ni se diga quiero mandar un saludo a todas esas personas que me han estado acompañando desde hace ya tres años gracias gracias ellos saben quiénes son personas súper especiales que tienen estado siempre y pues a los que se han ido agregando muchas muchas gracias y vamos a ver los ingredientes ok pues aquí tenemos unos alotes estos alotes ya son elotes que fueron detemados pero pues para no tirarlos para no desperdiciarlos vamos a usarlos para el pan miren aquí ya tenemos varios este rebanados aquí ya tenemos como cuatro rebanados y estos cuatro pues son ocho así es de que aquí tenemos este una lata de leche de coco que es lo que yo le voy a poner una lacha una lata de heavy whipped cream es lo que tenemos aquí y aquí tenemos una lata de leche condensada de la lecherita y aquí tenemos tres huevos en lo que yo le voy a poner y tenemos una barrita de mantequilla que ya usé poquito para engrasar mi molde y pues todo esto va a la licuadora que tenemos por aquí así es de que vamos y rebanamos estos elotes que tenemos aquí esta rebanadora así súper fácil en un ratito lo que se batalla con un cuchillo en esta rebanadora super fácil claro con mucho mucho cuidado porque pues debemos de cuidarnos nuestras manos porque en la nada se nos va también así es de que vamos y rebanamos miren así de rápido y de fácil con esta rebanadora así es de que hay que darle uso a nuestras cosas que tenemos en casa porque a veces las compramos y no las usamos no les sabemos dar el uso que realmente nos dan así es de que vamos rebanamos así de rápido como pueden ver súper súper rapidito y pues ahí estamos aquí tenemos el cuarto y en un ratito se hizo esto y pues que vamos a hacer enseguida vamos a poner el elote los huevos y poco a poquito le vamos a ir agregando la leche para este licuar todos los ingredientes aquí vamos a ir agregando el elote poco a poquito y pues para no batallar en licuarlo le vamos a ir mezclando los ingredientes vamos a ir echándole los huevos aquí tenemos uno y así sucesivamente le vamos a ir agregando la leche para que no se nos limpie a la hora de licuar aquí tenemos la y aquí le vamos a ir agregando la leche para que no se nos quede la mantequilla para que no se nos quede para aquí le quité un poquito para licuarlo y le vamos a echar la mantequilla para que no se nos quede para jugarle la mantequilla y que todo quede Y así vamos a seguir licuando Y pues aquí ya tenemos listo Nuestra mezcla Bien licuada Y pues ya tenemos aquí nuestro molde Encresurado con la tortilla Vamos, vaciamos para meterlo Al horno que tenemos El horno precalitado a 380 grados Y lo vamos a dejar ahí Hasta que esté listo Como todos sabemos Y vamos a calar con nuestra espátula Para limpiar bien Este bowl Y utilizar toda la mezcla No debemos desperdiciar Porque con estas cucharas Todo, todo se viene Y así dejamos es porque queremos Pero con estas buenas cucharas Todo se va al horno Así que aquí nos queda Y vamos al horno Lo llevamos al horno Y Y aquí lo dejamos A que se nos cocine De 30 a 35 minutos En vez de El horno Y listo Bueno, vamos a Tener un poco más 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 Y aquí la tabla Vamos a ver La tabla Lo podemos desmontar fácil Porque es más fácil Lo podemos desmontar Y darle a la vuelta A ver si nos quedó bien Este pan De el horno Ok Vamos a ver si lo podemos desmontar Fácil Porque le pusimos mantequilla Al molde Espero que no se nos pegue Vamos a ver Para que ahí quedó Así es de que Aquí Se ve Listo El pan De el horno Vamos a cortar Una lebanada Está súper caliente Esto De la forma en que sabe Más rico Es frío Así es de que Pues le cortamos Un pedacito nada más Pero mañana Ya que pase la noche En el refrigerador El sabor Va a estar Súper Súper Sabroso Así es de que Vamos Y le hacemos Una cortada Para ver Que tal Nos quedó Aquí Ok Vamos a ver Pero mira Aquí les muestro Ahí se ve Ahí está Pues bueno Vamos a probarlo Ok Pues listo Aquí vamos a darle Una probada A ver A ver Que tal Nos quedó Este elote Con leche De coco Y Y Súper 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 Delicioso El sabor El sabor Bien exquisito Espero les guste Esta receta Y si se animan A hacerlo Muy bien Y pues muchas gracias Y no se olviden Dejar su like Y si gustan Compartir el video Muchas gracias Así es de que Aquí seguimos Con Cocinando El colila Disfrutar colila Y en la cocina También Así es de que Nos vemos Bendiciones para todos Bye bye No Gracias.